Estelares Tony Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe el rigor La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe el rigor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar El caballero del sabor, Estelares Tony Llorando estará, recordando el amor La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe el rigor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Estelares Tony Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor